el perfume el perfume huele bien el guante el guante protege bien el cinturón el cinturón el cinturón es ajustable el bolígrafo el bolígrafo la pluma escribe bien la pluma escribe bien calculadora calculadora la calculadora calcula rápidamente la calculadora calcula rápidamente despertar despertar el despertador suena temprano el despertador suena temprano la caserola la caserola la sartén se cocina bien la sartén se cocina bien el peine el peine el peine desenreda el cabello el peine desenreda el cabello El cuaderno El cuaderno El cuaderno es útil El cuaderno es útil La pinza de pelo La pinza de pelo La pinza sujeta el cabello La pinza sujeta el cabello El encendedor El encendedor El encendedor enciende el fuego El encendedor enciende el fuego Brújula Brújula La brújula apunta al norte La brújula apunta al norte El paraguas El paraguas El paraguas protege de la lluvia El paraguas protege de la lluvia El kit El kit El kit contiene bolígrafos El kit contiene bolígrafos El conservante El conservante Los condones previenen las ETS Los condones previenen las ETS El pañuelo de papel El pañuelo de papel El pañuelo enjuga las lágrimas El pañuelo enjuga las lágrimas La vela La vela La vela ilumina y perfuma La vela ilumina y perfuma El lápiz El lápiz El lápiz dibuja fácilmente El lápiz dibuja fácilmente Batería Batería La batería alimenta el dispositivo La batería alimenta el dispositivo El hilo El hilo El alambre conduce la electricidad El alambre conduce la electricidad El martillo El martillo El martillo golpea fuerte El martillo golpea fuerte La llave USB La llave USB La llave USB almacena los datos La llave USB almacena los datos La cinta adhesiva La cinta adhesiva La cinta se pega bien La cinta se pega bien La tarjeta de crédito La tarjeta de crédito La tarjeta paga las compras La tarjeta paga las compras El jabón El jabón El jabón lava la piel El jabón lava la piel La tarjeta de crédito 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 La tarjeta de crédito